Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Core Keeper, yo soy Legend y vamos a jugar en esta partidita. El anterior vídeo tuvo su apoyo, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba, seguramente aparecerá en la primera tarjeta, seguro, seguro y es cómo derrotar a Zeus, el cuarto boss que me enfrento. Los tres primeros son los más famosos y hay un montón de vídeos y este pues la verdad es que no encontré ningún vídeo y me gustó cómo se hizo y la verdad no sabía cómo hacerlo yo tampoco y entonces veis cómo fallo la primera vez y cómo en la segunda pues aprendo de mis errores y lo hacemos mejor. Ahora después de esto ya estamos aquí, ve, ha mejorado un poco mi base, tampoco ha cambiado mucho de ese vídeo la verdad, pero algo sí que ha cambiado y vamos a jugar un poquito, e iba a jugar un ratito, pero voy a enseñaros antes cómo tengo la base, para qué sirve cada cosa y por qué lo tengo así. Bueno, esto es decoración nada más, estos son los bosses, los tres primeros bosses que lo estáis viendo. Aquí ya lo expliqué en el vídeo anterior, aquí es donde se consigue el holograma de Zeus, que es este que estáis viendo aquí, que brilla, y aquí dentro pues tenéis el rastreador de la zona y aquí tenéis el huevo, el cual hay que hacer para que reaparezca a Zeus, ¿vale? En el mapa vais a ver cómo lo llevo, pues la verdad, así tampoco es que haya descubierto muchas zonas, pero me faltan dos bosses y no tengo ni idea, uno sí que es verdad que está por esta zona, bueno, por esta zona, por todo esto, no lo sé, no sé por dónde dará todo este bioma de piedra, pues en el bioma de piedra hay una zona que es de ese boss, no sé encontrarlo, no tengo ni idea, tendré que seguir descubriéndolo, y después falta otro boss que es como el primero, pero en color moradito, que tampoco sé dónde se encuentra ni cómo, seguramente sea en este bioma, porque aquí sí que tengo zonas de morado, ¿veis? que hay slime morado, pero mira, pero no tengo ni idea de dónde está, porque el primer boss sí que era muy fácil porque hacía sonido y con el sonido se seguía, pero este, la verdad es que yo he estado por allí y nunca he escuchado nada, ni hay terremotos ni nada, así que ya está, esta zona, bueno, la tengo de decoración, esta habitación la tengo un poco de granja de slime, no sé, vi que se podían hacer granjas, la verdad yo he hecho una granja muy sencillita, no tengo ni idea de si funciona, funciona, da muy poco, la verdad, no da mucho, pero bueno, ahí está, después tengo, esto es donde yo crafteo y hago todas las cosas de los hornos, vaya, no tiene nada interesante, todas mis cositas, ordenado más o menos como en el Stardew, y poco más, no, ahí tengo las lápidas, que la verdad es que no sabía dónde ponerlas, esto no sé lo que hacéis, pero vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en otra zona, aquí tengo armas, ¿no? pues ya está, ahí está, ahí tengo mis pociones, cosas que la verdad no utilizo apenas, este es el anillo que te da a Zeus cuando le ganas y estos, pues la verdad es que son lo único que he encontrado, bueno, os explico, para los que no hayáis visto nada de este juego, si no habéis visto nada en mi canal hay un par de vídeos, hay un directo también y también dos vídeos de jugando las betas, así que por si os queréis un poquito más atrás, pues ahí lo tenéis, de escarlata solo me queda por hacerme esto, esto, la mochila, la tengo, ¿no? ah, no, no tengo ni la mochila, pero bueno, y esto, bueno, ahora lo hacemos, ¿vale? os voy a terminar de enseñar la zona y ahora lo hacemos, aquí tengo cultivos, que es con esto, con lo que me hago esta comida, con esto y con esto, con los pimientos estos, ¿vale? esas dos hacen esta comida y la otra comida que os enseñé en el vídeo se hace con los pimientos y con la zanahoria esta, ¿vale? después una zona de madera que la verdad ya no utilizo, esto me vais a preguntar qué es y esto lo vais encontrando en las daños estas de la zona de piedra, por aquí, por estas daños que son enormes, os las vais encontrando y son pozos, o sea, vosotros vais regando toda esta zona y aquí podéis coger el agua directamente, nada más con ponerlo ahí tiene agua, no hay que hacer nada más, por si no tenéis el agua cerca, que yo en esta partida pues sí la tenía cerca, que está aquí al lado, pero bueno, tenía que siempre estar cruzando por las plantas, por las maderas y la verdad es que un poco meh, bueno, aquí seguimos con más granja, 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 más cultivos y aquí está, estos son mis cultivos, la verdad no son gran cosa, pero ya tengo bastante, la verdad no necesito más, ya tengo muchísima comida ahí de sobra y después esta segunda zona, bueno, tercera zona, es donde tengo encerrado al, bueno, encerrado, para que se venga a vivir le tienes que hacer una pequeña habitación, este es uno de los vendedores, hay otro vendedor, pero no sé cuándo aparece y ni sé si es este, ¿vale? porque esto pone que es un cristal de una estatua y que atrae a un, a un, no me sale, bueno, a alguien que necesita un hogar, ¿vale? una habitación habitable, como lo pones ahí, ¿vale? pues listo, lo tengo ahí, lleva ahí tres días, la verdad no apareció nadie, este apareció al momento, porque este cuando matas el primer boss, te dan la cosa esta y esto pues lo pones en una habitación, ya sabéis, ponerle una cama, el cofre no hace falta y yo qué sé, el suelo, la pared y una puerta y ya con eso aparece, este pues le he puesto lo mismo y no aparece, no lo sé el por qué, tampoco lo he visto, a lo mejor es que tengo que descubrir dónde está, tiene que salir de algún boss, ¿no? supongo, porque si este sale de un boss, el otro también, pero como no sé dónde están los otros boss, pues no tengo ni idea, ya lo iremos descubriendo y si veo que tiene mucho like y eso, pues ya lo iremos haciendo, aquí tengo una puerta, que esto en un futuro será alguna habitación, cuando la tengas que utilizar para algo y ya está, todo, esto es mi casilla, la verdad es que no tengo muchas, muchas cosas, ahora os enseñaré que tengo varias zonas de taladros, taladros para conseguir materiales automáticos, en plan oro, hierro, tin, etcétera, etcétera, pues tengo varias zonas en las cuales voy consiguiendo esto automáticamente, sin tener que estar yo, pues está picando, ¿vale? tengo que hacer una zona para la escarlata, tengo que hacer más pico, más taladro y eso, pero bueno, sin más dilación vamos a hacernos lo que nos queda que es FIBE, escarlata, vale, slime también vamos a coger esto, esto y la escarlata que la tenemos por aquí, la verdad es que ya tengo muchísimo, ya me sobra todo, pero bueno, vamos a cogerlo, lo cambiamos ostras, tres huecos más, viene muy bien y la lámpara que ahora va a alumbrar mucho más esto, lo dejo aquí guardado por si al caso, en algún momento hubiese un multijugador bueno, que si esta partida la quisiese hacer multijugador, pues que esa persona no tenga que empezar de nuevo sino que ya tenga su equipación, aunque siempre se puede coger los materiales y craftearlo es sencillo, aquí no es como el Stardew, que no puedes hacer la mejor espada, tienes que ir consiguiendo y mejorando las espadas pero bueno, esas dos cosas la verdad es que no sabéis lo que hacen ahí pero bueno, ya estará ya la guardaré ahora, os voy a enseñar esas zonas que os he dicho de los raíles de los raíles, de los taladros para que las veáis a ver, lo mejor sería hacerlo todo en línea recta para ir poniéndole carril y en vagoneta que se va mucho más rápido pues esto le hice una pequeña zona no sé si en realidad hace falta tenerle la pequeña zona así amurallada pues la tengo amurallada para que no entren bichos pero bueno aquí lo estáis viendo estos son los dos taladros esto no funciona muy bien lo de los brazos ¿veis que se le queda el oro ahí? hay muchas menas que se le quedan ahí pero bueno tendría que venir yo y recogerla y ponerla pero bueno ya por lo menos están sacadas y no tienes que estar picándola solo que la tienes que volver a meter en el horno y listo igual que aquí ¿vale? veis que se le queda fuera no sé por qué pero lo bueno es que no deja de funcionar ahí lo estáis viendo tengo airo esto sé que se acaba ostras que te pega el golpe tú no lo sabía vale pues veis es un mecanismo muy sencillo tienen dos motores uno para el brazo que creo que nos hace falta pero no sabía cómo conectarlo y yo dije pues le pongo otro motor y listo después ponéis dos taladros o cuatro o ocho lo que os apetezca le podéis poner le podéis poner hasta ocho ocho taladros porque son dos y dos por cada zona son ocho y después pues esto creo que solo funcionaría para cuatro taladros claro porque aquí podría poner dos que este motor también le daría sí está bien está bastante bien y después el brazo el brazo es lo que más falla no sé por qué no funciona bien yo creo que hay que ponerle otro brazo poner uno y uno porque no creo que estén hechos para que un brazo le dé para dos dos taladros ¿sabes? entonces pues tienen que ser dos brazos con dos taladros sería lo suyo sería lo mejor pero si no te importa vienes recoges y la pones ahí a hacer y listo continuamos vamos a ir a la otra zona que también os la quiero enseñar vamos a hacer un pequeño corte para que no os tengáis que tragar todo este viaje y ahora después vamos y hacemos cosas guay a pelearnos y a buscar cosas interesantes vale esto es lo que decía yo de los raíles ponéis los raíles y después ponéis una vagoneta estos raíles los he encontrado en dungeon y la vagoneta igual pero la podéis clastear ¿vale? es con estaño es con team y lo podéis hacer vosotros lo que pasa es que tenéis que trabajaros que esté todo recto ¿sabéis? yo quiero ir a esta zona bueno todo recto eso gira ¿vale? podéis hacer lo que gire pero será más aburrido lo bueno es que dejándolo pulsado y ya va girando él solo pero lo podéis hacer todo por raíles aquí a esta zona es la que quiero llegar veis que yo he empezado aquí más o menos hace un par de giros y podríamos llegar lo que pasa es que no tengo raíles suficientes para poderlo hacer pero se podría hacer lo malo que no sé si los raíles lo destruyen las larvas por ejemplo que quitan las antorchas no sé si los raíles lo quitan yo creo que no pienso que no espero que no también entonces lo podéis hacer así y es mucho más ágil la verdad quitan mucho trayecto y te quitan un montón de trabajo bueno ya estamos aquí esto no le puse ni puerta ni nada soy un poco lelo la verdad pero bueno vamos a poner la puerta otra vez esa es mi puerta y como veis esto por ejemplo es aquí solo team ¿vale? aquí encontré dos menas juntas de team pues dije pues ya está la copa ahí y aquí pues vais a poniendo las menas que en este caso el brazo no está poniendo ninguna me cago en la leche vamos a quitarle esto y nos lo llevamos lo bueno que ya te dan las menas por lo menos y tú la pones ahí directamente y ya está ya se hacen lo dicho es un error eso que el que el brazo no lo agarre vamos a verlo mira ese por ejemplo lo ha agarrado no sé por qué no sé qué qué fallo tiene esperemos que lo vayan arreglando en cuanto que vayan metiendo actualizaciones eso es lo que espero la verdad que en cuanto que metan actualizaciones arregle todo eso y sea mucho más cómodo la verdad ahora dicho esto ya tenemos esto esto la verdad que no se parece que me lo he traído me lo he traído sin querer y esto y esto bueno voy a volver a a la base y y preparo y salimos ahora a hacer alguna vuelta vale ya sé lo que vamos a hacer ya he estado pensando un poquito y he visto que tengo taladros tanto en tin en oro y en hierro me falta en escarlate y en cobre el cobre la verdad creo que no lo voy a hacer porque no me merece la pena ya que el cobre lo puedo ganar en cualquier por aquí me puedo mover un momentito y quitarlo en un momento porque con los picos que tengo pues mucho más poderoso otra cosa ahora que estoy hablando de picos me voy a llevar un pico de esto son iguales ¿no? sí me voy a llevar un pico de esto para probarlo más que nada ahora es la zona nueva y vemos vale me voy a hacer os voy a enseñar cómo se hacen los taladros que están aquí es con esta con este con esta mesa pero pero anteriormente a esa mesa tenéis que craftearla aquí ¿vale? como veis esta por ejemplo no la he hecho la verdad debería de hacerla no sé lo que me va a dar pues es line yo creo que tengo ¿no? sí tengo vale pues voy a hacer esta máquina esto es improvisado no sé por qué no tengo esa máquina y me hace falta escarlata ¿no? supongo vamos a hacerla porque algo debería de dar esta máquina a lo mejor es la clave para los siguientes poses no lo sé esta máquina la vamos a poner aquí ah no vale te dan bomba pociones vale vale te dan más pociones ok esto te dan como vale estas son pociones mejoradas la otra te cura un 30% de tu vida esta te da un 40% de tu vida también tiene 5 segundos de cooldown que la otra tiene 3 pero bueno y te hace falta potion slime y vale la planta esa que estamos haciendo por lo mejor en un futuro hago un vale esto no va aquí esto va aquí bueno pues lo he dicho en el próximo episodio haré una granja de de esto y lo hacemos bueno ya tenemos la máquina esta que es para hacer bombas y y ya está y pociones para qué decir más oye esa planta puffungi no la he no la he encontrado o no sé dónde se encuentran azure feeder fish vale eso es un pescado vale pues esto no eso no lo he encontrado el puffungi o lo que sea la verdad no lo he encontrado esta mesa la verdad que aquí no pega ni con con nada ahí vale así me gusta un poco más vale pues vamos a hacer lo de los drills bueno esto es lo de las carretillas que también lo podéis hacer los raíles y la carretilla y vamos a hacer lo hola aquí vale me hace falta iron y scarlet escarlata y para que vosotros también lo veáis un poco cómo se hace vale voy a mirar porque creo que aquí tengo algo mira por ejemplo de esto tengo algo más no tengo nada más voy a intentar poner por lo menos hombre en la escarlata me hace falta este horno también a ver me hace falta este horno o sea necesito vamos a llevarnos cuatro porque le voy a poner dos dos taladros a cada porque quiero poner por lo menos dos ya que vamos a hasta allí poner dos por lo menos y o sea ah he hecho cinco bueno no pasa nada ok vamos a llevarnos unos cuantos rails más de estos y vamos a llevarnos pues si son cuatro cuatro vamos a poner uno y uno a ver si así no se queda atascado aunque con la escarlata no tiene tanto sentido ya que tarda un poquillo más la verdad es que no tiene sentido de que se quede pillado porque no te lo dan tan seguido vale te dan uno cada mucho así que no sé es un poco raro eso que se quede eso pillado pero bueno no pasa nada que más nos haría falta ah las la batería esto no es aquí tampoco aquí abajo no vale las baterías que me hace falta copper y oro vale veis necesito todos los materiales lo suyo es cogerlos todos y empezar a hacerlo a ver me hace falta uff no sé cuántas baterías me van a hacer falta dos para los taladros me voy a llevar dos para la de esta espero que me funcionen porque si no vale he llevado cinco y seis porque tampoco no son caros me lo voy a llevar por si acaso no me funciona y tengo que ponerle otro aparte a los dos brazos ¿sabéis? uno a un brazo y otro a otro ok lo demás ya lo podemos soltar porque ya no nos va a hacer falta vamos a soltar los materiales ya por aquí esto y esto por aquí vale y ahora pues ya llevamos todo esto bien organizado ok como veis no he enseñado la comida pero mira esta es la comida que yo os recomiendo ¿vale? estas dos es la que yo para mí es la mejor para mí te da velocidad y te da armadura y ahora sin más dilación pues nos vamos a acercar siempre miro a ver si está el tío este pero la verdad es que no está y vamos a ir a aquí vale vamos a venir por aquí y llegamos hasta esto ¿vale? ¿veis? las menas grandes están señaladas como veis esto es una mena grande de escarlata voy a poner una aquí y otra aquí porque ya que voy pues tengo dos más o menos juntas ¿vale? más o menos que ahora si queremos podemos hacer así y atravesar esta zona y que estén comunicadas directamente y lo podemos hacer más fácil me voy a llevar puertas ahora que estoy pensando puertas y suelos me harían falta vamos a llevarnos de este mismo me da igual el material con madera mismo lo vamos a hacer aquí madera nos podemos llevar de estos y vamos a coger puertas también vale eso ya lo tenemos y vamos a craftear puertas que se craftean ¿de qué manera? con madera y copper ¿habéis visto todo lo que hay que preparar? preparar un montón de cosas la verdad vamos a craftear un par de puertas aquí dos puertecitas y lo demás lo dejamos vale pues ya creo que lo tenemos todo voy a craftear más suelo ¿no? más suelo vamos a craftear vaya que con eso me falten y la verdad que lo liamos muros llevamos bastante llevamos 100 y 187 o sea suelo llevamos de sobra y puentes llevamos de sobra por si acaso hubiese agua entre medias que no lo creo porque ya tenemos descubierta esa zona y por dónde salía yo a esa zona un segundo a ver por dónde he empezado yo ah por aquí arriba perfecto pues nos vemos allí ahora vale esta zona sí que la hice recta completamente ahora lo vais a ver mira podríamos hacer raíles porque esta zona sí que la hice recta recta y esa es la ventaja mira todo el copper que hay por ahí todo el cobre que hay y es súper sencillo con estos picos se pica esto súper rápido y lo consigue súper rápido o sea que no hay problema y esto es lo que yo os digo de hacer toda la zona recta lo que pasa es que te puede salir bien y te puede salir mal porque puedes hacer una zona recta y que no haya nada nada es nada que no haya ningún ninguna mena gorda nada o sea que no merezca la pena tener esa zona recta porque no vas a pasar nunca más vale pero yo tuve esa suerte que esas dos menas de escarlata pues estaban más o menos cerca pero veis que en todo el camino no hemos visto ni menas gordas de de cobre bueno aquí hay una de Tim que no la había visto mirad cómo se ve la de Tim la de Tim se ve así en grisecito la de copper se ve en marroncita y la de oro se ve amarilla claramente y la de hierro se ve grisecilla que en ese bioma en el de piedra es más complicado aquí sí que es verdad que me dale un poco debería haber hecho yo el puente ahí pero bueno no pasa nada tampoco no no es un drama eso y bueno seguimos seguimos todo recto habéis visto que lo hemos hecho todo recto así que está perfecto y ahora lo que vamos a hacer es preparar la zona la verdad es que yo creo que no hace falta ponerle ni muralla ni nada pero yo se la pongo por porque se quede bonito y también por marcarlo por marcarlo en en el mapa ya que si no lo pones si no le rodean ni nada yo por ejemplo esta zona de aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estamos? esta zona de aquí si no llego a ponerle todo esto yo no sé qué es estoy aquí ¿vale? porque cuando tú tienes el mapa así es muy difícil ¿vale? y después te tienes que estar poniendo a buscar a ver dónde 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 era dónde era pues así lo tienes un poco más localizado que tampoco es fácil tampoco es fácil y veis ostras tengo uno de copper aquí ¿no? yo creo que esto es copper lo que tengo ahí es cobre no hemos ido a ver esa pero bueno la tengo por ahí ahora que me he dado cuenta pues está ahí e igual que esta que tampoco la tengo muy diferenciada mira aquí tengo dos menas gordas una de cobre y otra de team y aquí tengo las dos de team ¿vale? entonces construirlo está bien porque así lo diferencias un poco en el mapa también si le pones un suelo diferente que se distinga muy bien del bioma que hay pues lo vas a encontrar mucho más fácil que la verdad es que yo no lo he hecho muy bien tanto en el bioma de piedra le puse un suelo de piedra que también hay que ser tonto para hacer eso pero bueno soy así y ya está así de tontito y se acabó vale pues vamos a hacerlo y decirme si queréis la serie o no porque a mí me gustaría hacerla empezar de nuevo bueno porque esta el juego el problema que tiene es que le falta contenido ¿vale? todavía le falta contenido ya que están actualizándolo y le falta contenido están trabajando en ello entonces al faltarle contenido pues se hace corto ¿vale? se hace corto porque tengo como 20 horas jugadas y es verdad y es verdad que me he entretenido un montón en hacer tonterías por ahí etc etc ¿vale? entonces como tengo un montón de cosas tontas por ahí pues eso le hace echarle más horas y prepararlo todo muy bien pero el juego si te pones 100% a por los bosses y a descubrirlo todo rápido se puede hacer también no no hace falta echarle tantas horas para hacer eso pero bueno vamos a ver vamos a poner los taladros dirección para arriba mismo ponemos para arriba vamos a ponerlo para arriba pues la R se rota ¿vale? ahora yo le pongo esto y esto así un brazo aquí que hay que rotarlo ahí y otro brazo aquí vale y ahora vamos a quitar esto de aquí vamos a poner esto y esto aquí es muy sencillo de hacer la verdad es que no tiene ningún mecanismo que tú digas wow que complicado es no es sencillito ¿vale? dejamos un hueco para yo poder ir pasando por todo esto ahora lo le pones le pones una de esta aquí otra de esta aquí ya están encendidos y listo sencillo es súper súper sencillo ahora le puedes poner todo esto rodeado yo que sé de de tonterías de esta por ponerle algo ¿sabes? por 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 marcártela vaya nada más vamos a ponerle los muros y el suelo y las paredes también le doy al shift vale y las puertas quería decir vale pues ahora coge por aquí te metes por te metes por dentro más o menos quítate ¿sabes? ¿sabes? vale y este lo ponemos ahí ponemos puerta y cerramos ¿vale? como nosotros siempre vamos a venir por este camino que es el recto pues listo aquí hice otro camino que es por donde lo encontré porque me puse a descubrir cosillas por aquí pero vaya nosotros siempre vamos a entrar por aquí y ya pues lo tendrías ya tendrías tú tú de esto y yo creo que con esto va a ir mejor y vamos a tener ¿cómo? ¿ya ha hecho uno? ni me he dado cuenta bueno no sé si lo ha hecho o yo qué sé lo que ha pasado ahí pero bueno vale y ahora lo siguiente vamos a hacer vale vamos a ponerle aquí lucecitos para para que se vea bien vale ahí están funcionando y ahora hemos dicho que con este podemos ir recto a ese en plan por aquí sí vamos a ponerlo recto a la puerta puerta aquí ¿no? pues ya está y ahora pues picamos recto sencillo no tiene nada de complicación la verdad le ponemos lucecita para verlo bien y listo vamos a picar vamos a picar con el nuevo pico que tengo curiosidad esto lo podemos quitar todo y así no nos molesta vamos a picar con este pico a ver cómo pica el tío tiene bastante más con dos golpes ¿eh? ¡ah! no era escarlata era era cobre vale fallo técnico no no es de escarlata entonces no sé si nos merece la pena hombre ya tengo hechos las cosas la podría poner y ya por lo menos pues ¿sabes? lo tengo por aquí porque otro de escarlata por aquí creo que no he visto ¿no? aquí está tomado por saco que hay otro pero no es de escarlata y este de aquí arriba no lo sé lo que es creo que es el mismo color que ese ¿verdad? es que no tiene el mismo color uno es rojo y el otro es como rosita con el otro más blandito más más flojo entonces no sé si aprovechar ya las cosas que he traído y ponerla yo lo aprovecharía ¿no? ya que lo hemos traído todo vamos a hacerlo ¿no? incluso le podría poner uno y uno bueno no es que traigo tres taladros y aprovecharme y poner aquí otro de 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 team ¿lo veis? vamos a quitar todo esto vamos a limpiar la zona y así es como se haría la verdad es sencillito no es complicado vamos a ponerlo todo junto en la misma habitación y así pues no nos tenemos que complicar mucho bueno hay un bicho de estos ahora lo matamos vamos a matarlo vamos a ver me encanta esta vara que me dieron te la dropean bichos del del bioma de me ha dado el cerdo te la dropean los bichos que están en el bioma que te disparan fuego con la vara de fuego y te la dropean ellos así que si tienes suerte pues te la dan y la verdad es que es bastante buena para lo que cuesta repararla cuesta repararla madera es lo que te cuesta repararla o sea muy muy básico esta es verdad que pega más fuerte pero es muy lenta y pega muy fuerte verdad pero me gusta más eso me he acostumbrado a la vara esa la verdad es que me gusta mucho ok pues eso si hacemos la nueva serie estaría muy guay porque os podría ir dando consejos y podréis ver si estáis pensando en comprar el juego y todo eso pues una mini guía no es no es en plan de que os lo comáis como spoiler pero sería como una pequeña guía y siempre pues podríamos ir ayudándonos y todo eso haría capítulos en directo y capítulos en en de ferido vaya yo solo lo podremos hacer así también así que estaría guay la verdad a mí me molaría hacerla pero ya claro también cuenta lo que vosotros queráis yo creo que a esto le vamos a poner un taladro ah pero claro no me traigo hornos no me traigo hornos normales me he traído hornos de estos hornos especiales fallo a ver tengo una mesa de crafteo no sé lo que te pide para un horno un horno que te pide dirt joder de verdad te pide tierra donde tenemos tierra es que la tierra está aquí voy yo en un momento vale ya estamos por aquí vamos a vamos a montar todo esto ya lo tengo vale ostras tengo un inventario lleno de porquería bueno vamos a montarlo vamos a poner una cinta vamos a poner los motores aquí vamos a poner esto aquí y esto por aquí también venga le ponemos una no si una cinta lo puedo poner así y que me utilice solo un motor ahí vale y ahora si yo pusiese un motor aquí funcionaría sin que de lujo espérate esto hay que rotarlo así perfecto y ya funcionaría vale pues ahora este lo vamos a poner dirección por acá ahora le ponemos luces y le ponemos esto 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 y esto ahora este hacemos así y esto lo ponemos aquí lo giramos y le ponemos esto ok y ahora ya pues los dos muertos así yo esto uno tiene que ir aquí y otro tiene que ir aquí ok pues ya está ya lo tendríamos ahora vamos a poner puertas suelo paredes y todo lo que haya que poner vale vamos a poner vamos a empezar a construir ostras bueno paredes para qué tantas no podríamos empezar yo que sé vamos a iluminarlo un poco vamos a delimitar con las de esta por donde yo andaría por ahí por donde yo andaría todo esto ahí estamos vale pues ya está alrededor de esto ¿no? podemos poner las paredes y listo aquí vamos a poner la puerta y más paredes por aquí ya os digo que no sé si hace falta hacer esto lo de las paredes y todo eso a lo mejor solo dejando el taladro y eso pues ya está no te tienes por qué complicar tanto yo creo que es así que no te tienes que complicar tanto de poner todo esto ¿vale? después vamos a ponerle un poco de suelo ¿el otro le he puesto suelo? creo que no pero bueno no pasa nada le ponemos un poco de suelo así se ve mejor una cosita no pongáis suelo debajo de encima de eso ¿vale? porque si no deja de funcionar uy liándola liándola le hemos liado bien gorda vamos a ver ponemos esto otra vez le ponemos el motor vale no le pongáis suelo encima al brazo que si no deja de funcionar ¿vale? os digo porque yo se lo puse así que tened cuidadito porque si le dejáis el suelo puesto encima no funcionará y no estaréis haciendo nada bueno tendréis todas las menas pero ninguna habrá sido en plan cogida ¿sabes? vale pues ya lo tenemos eso ya está aparte no me jode el camino este o sea puedo pasar fácil está bastante bien y ya pues ya lo podemos seguir haciendo así que guay esto no lo he puesto solo le vamos a poner un poco de suelo la verdad queda mejor y en el mapa pues se diferencia muy bien de lo que de lo que hemos hecho a lo que no ahí lo ponemos solo por aquí y listo precioso y veis que ahora en el mapa pues lo vamos a ver muy claramente donde tenemos las cosas ¿vale? sabemos que aquí pues tenemos dos cuatro menas así que guay vale pues ya tenemos esto hecho si queréis podemos ir a dar una vuelta y pelearnos un rato y descubriendo cositas y si no pues ya lo dejamos por aquí ya me da lo mismo vamos a poner esto por aquí podríamos hacer un poco de investigación para que veáis los biomas y todo eso a ver si encontráramos algún boss que no lo sé lo veo difícil pero se podría intentar vamos a ir por esta zona aquí hay otro de escarlata este será el próximo y a ver si construyo raíles y lo voy haciendo este bioma así que lo quiero hacer todo recto quiero cruzarlo así perfecto y bueno estaba descubriendo un poco el bioma por aquí así que vamos a mirar vamos a ir probando este pico nuevo y ya veis un poco vosotros también el juego un poco más avanzado de a lo mejor de lo que vosotros tenéis o que os estáis decidiendo en comprarlo y no sabéis si comprarlo si piseis el veneno este os reduce el healing un 75% en 30 segundos así que cuidadito con el desec y no os confíéis que si no os podrán matar bastante fácil porque no os estáis curando cuando coméis vale voy a bajarme el volumen un poco vale ok mira estas son las plumas que os digo habéis visto como se consigue las plumas del boss anterior de aceos por si no sabéis como se consigue esas son las plumas vale pueden aparecer en el suelo también directamente azules y las cogeis y listo y en dorado también vale tenemos escarlata vamos a seguir subiendo para ver si podemos conectar esta zona con esa y me gustaría bueno en esta zona hay una zona mira esta muralla que son bichos nuevos y me gustaría probar que si con este pico podría picar esa zona sería lo suyo pero bueno hoy no va a ser ya será en otro en otro vídeo o yo ya lo hago por separado no creo que de esta de esta partida suban muchas cosas pues ya está muy avanzada y porque solo subiré cuando encuentre los otros bosses y listo vale nada más de esta partida la verdad es que no no voy a subir mucho más ahora si queréis que hagamos una serie guay como hicimos con Monster Harvest por ejemplo que fueron una serie y tuvo mucho tuvo su apoyo y bueno es verdad que las series el primer episodio siempre pilla mucho y después ya se va decayendo la cosa pero si vosotros queréis y veo que siempre hay alguien que diga pues me interesa me gustaría verla pues yo la seguiré subiendo porque de todas formas es un juego que me encanta de todas formas lo voy a jugar y a mí me da igual jugarlo yo solo que jugarlo así hablando me da lo mismo y hacer directo también de este juego pues también puede ser y a lo mejor los bosses me lo paso en directo no prometo nada pero estaría guay pasárselo en directo los bosses y buscarlo y todo eso pero es que buscarlo me parece un poco rollo habéis visto ahí me han dado otra pluma buscarlo la verdad es que me parece un poco rollo debería de haber algo que me dijese en donde está más o menos un escane que dijese para poderlo encontrar como los anteriores bosses es verdad que facilita mucho el juego pero es que si no es muy complicado porque ¿veis el mapa? ¿veis el mapa? ¿Hola? es verdad que estamos limitados porque por ejemplo esto está limitado esto es otro bioma que no vamos a poder cruzar veis que lo corto por aquí o sea esto rodeará esto y así ¿vale? más o menos en este bioma que esta pared no se puede romper entonces es verdad que está un poco limitado pero leches una pista o algo una pista que por lo menos te diga al norte o no sé qué o yo que sé qué ¿sabes? o un escane o que te den pista no que te den el escane y te ponga la posición como han hecho con los otros bosses anteriores pero por lo menos una pista de saber dónde puedes buscar porque es que es enorme el mapa yo creo que también que esto es una teoría que también escuché que también han hecho así un poco que te busque un poco la vida y que tardes un poco más porque como el juego está en desarrollo está lo están terminando de hacer para meter nuevas actualizaciones y todo eso pues a lo mejor lo han hecho para eso para que te busques un poco la vida y que no te canses del juego que siempre tengas como un pequeño aliciente en el buscar un poco esos bosses y listo ¿vale? entonces yo creo que lo han hecho un poco así para eso la verdad no sé si esa estrategia va a funcionar o va a hacer que la gente se canse y ya está y se acabe no es que se acabe el juego pero que no no quieran seguir jugando hasta que no saquen las nuevas actualizaciones que también puede ser y muy respetable la verdad porque tener que estar farmeando todo esto en busca de un boss es complicado la verdad yo creo que el boss este de el slime ese gigante morado yo creo que va a estar por la zona esa morada pero es que no da pista no hay sonido no hay ruido de un boss ¿sabéis? como en el primero el primero sabéis que está porque empieza a temblar todo el juego y se escucha se escucha el salto y se escucha los temblores entonces tú dices guau pues sé que aquí está el boss y ya está no os doy más chapa vamos a ver lo que encontramos por aquí las plantas esas la verdad es que no las he encontrado y mira que yo hago así pero es que me dan semillas de las mías no no he encontrado las otras plantas para poder plantarlas ah no sé no porque es que si no me darían las plantas no las he encontrado la verdad no las he visto no las veo o no sé dónde se encuentran a lo mejor no en este bioma ahí hay otro bioma que yo no haya encontrado pero me parece raro creo que he visto ya todos los biomas creo y ya está para eso he hecho este vídeo he hecho un video un mini gameplay bueno un mini gameplay a lo largo a lo tonto se está alargando bastante pero era para enseñaros más o menos cómo iba yo cómo iba la partida porque hice un par de directos también hice un vídeo creo o no o vídeo no creo que solo hice directo y ya está pero ya por actualizar un poco de cómo iba pues aquí lo tenéis y lo he dicho y para preguntaros si queréis serie de Core Keeper que es un juegazo es un juegazo juegazo esto es mucho vicio la verdad es que a mí me tiene viciadísimo pero viciadísimo a niveles que se me pasan las horas aquí muerta yo que sé descubriendo mapas porque a mí me mola descubrir el mapa la verdad me mola descubrir todo lo que sea farmear y todo eso a mí me mola y la verdad es que lo hago con sin ningún problema en plan me encuentro ruinas de esta mira aquí hay material de este que no me deja romper y no puedo pasar para allá por ejemplo por aquí si me deja pasar porque aquí hay una muralla que no me deja pasar un poco extraño esto es importante romperlo todo porque te dan cositas vamos a ver vamos a ir tirando cosas ¿cómo? scrap parts eso era antes de la actualización que sí que funcionaba para arreglar las cosas eso lo quitaron porque la verdad estaba bastante chatado vamos a seguir tirando cosas y cogemos lo importante como es por ejemplo la parte de esta el pibe la verdad es que me sobra un montón eh mira el mapa no tiene forma de calavera ¿para qué me estoy dando cuenta? mira la forma que tiene ostras chaval no me había dado cuenta de esto ostras que guapo no sé si será algún boss aquí eh que hay un cofre este cofre eh veis esto es lo guay esto es lo guay del juego que vas descubriendo cosas y no tienes ni idea la verdad es que es lo que me mola y es lo que me tiene tan enganchado el juego que cada día descubro cosas nuevas y no sé esto será para futuras actualizaciones o cualquier cosilla que ahí aparecerá algo que ahí aparecerá algo no supongo porque esa señal ahí la verdad es que no no tiene mucho sentido eso ahí pero bueno está guay está guay el detalle y esto es lo que me mola ahí descubriendo cositas y y es lo que me tiene tan enganchado al juego que ya os digo que juego al rato libre que puedo jugar a algo es ahora mismo a lo primero que estoy jugando hola no se puede romper esta pared o que lo que es vale con el otro pico tampoco se podrá hacer nada ¿no? no no hace nada te vas para atrás y listo vale ese muro es infranqueable no es que sea infranqueable seguramente se pueda romper con uno de estos dos picos lo que pasa es que ahora mismo no te deja ya está no es que sea nada voy a mirar esto porque las ruinas estas todas tienen algún sentido y todas pueden guardar algo que no hace nada es otro símbolo parece vamos a dejarla así para si en algún futuro hace falta pues ya la tenemos localizada y la tenemos por ahí ya vista ¿sabes? entonces ya después solo con mirar el mapa ya la encuentras fácil vale vamos a seguir por aquí estos bichos son muy pesados la verdad los online estos son muy 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 mira ese es el ataque que os digo que te da la habilidad Zeus que la podéis tener activado o desactivada veis aquí la desactiva la des aquí la tenéis activada tened cuidado si matáis bichos cerca de vuestra casa y la tenéis activada porque eso os destruye los muros de vuestra casa y no sé si los cofres yo he destruido muros de mi casa lo que no pilló por suerte en ningún cofre si llega a pillar algún cofre a lo mejor me hubiésemos quedado de todo pero cuidado ¿vale? de matar bichos mirad eso es lo que yo os digo esos son nuevos bichos que que eso que no no puedo pasar hay un muro ahí que no puedo pasar tampoco ¿no? ah bueno en este caso sí vale wow pues bueno viene pelea chavales ¿estáis preparados? vamos a pelearnos con ellos un poquito estos bichos desde lejos si no si no os pueden perseguir no os podéis no los podéis matar son como inmortales vale no sé por qué lo tendrán programado así yo lo que necesito es poder pasar para allá habéis visto esto es lo mejor tranquilo hombre también lo podéis matar a espada ¿verdad? no no hace falta que esté disparando ahí ah coño está en medio quería matar sale un montón no sé yo ya he destruido varios respawn de estos eso era un respawn por ejemplo y también para subir el nivel de combate a largo a larga distancia pues viene bastante bien soy tonto vamos a ya me dispara no son nada tontos vamos a hacer un hueco grande para poder pelear con con lo de larga distancia ¿sabes? que eso te deja atrapado y como te vengan los otros ah habéis visto te deja como mareado entonces hay que tener cuidado ¿vale? vamos a poner antorchas para yo poder ver la verdad es que tres bichos de estos me parecen demasiado vale vale uno menos bueno tú sales pues villas también villas lo que no sé es que si se recuperan ahí porque habéis visto que le he dado un montón vale no le doy ahí ¿y ahí? sí perfecto ¿qué me han dado? no sé vamos a matarlo con esto con la espada ha matado mucho más rápido mira gracias voy a tener luz ah vale me ha dado monedas nada más por acá ahí me muevo mucho más lento vamos a comernos algo la movilidad te da mucha ventaja esos son como mini respawn otro otro bicho de esos de verdad los más peligrosos son los que disparan eso es moneda tampoco no me interesa la cosa es que no puedo pasar por ahí porque no puedo picar y en este juego si no te dejan picar estás jodido vení vosotros para acá anda ostras he perdido la velocidad ahí estamos vale vamos a matar al bicho este desde aquí le doy perfecto ahora ya si puedo pasar más cómodamente bueno y me quito la más antorcha eres tonto pero que anda perfecto la verdad es que ando súper lento aquí le vamos dando con el fuego porque aquí que somos tan lentos pues si tenemos ventaja un poquito pues nos viene bien a tu casa máquina vamos a romperle el respawn ese yo digo respawn pero no sé si es su respawn o no yo creo que sí esos bichos es verdad que te alumbran pero te joden más como te den y esté uno de estos cerca cuidado porque te van a reventar habéis visto que quita 163 de un golpe vale vale y ahora de repente pues ya termina este bioma este bioma raro que no sé muy bien para qué sirve será que en futuro de esto servirá pero ahora mismo eh esos son guisantes ¿no? ¿qué es eso? ah las semillas estas ¿y esto en qué? ¿se planta? ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Cojones! me estoy desangrando ni me curo increíble ¡Qué susto! ¡Wow! vale ponemos ahí caminito y listo vamos a dejarlo por aquí ya he encontrado la semilla esa no sé en qué se planta la verdad no sé si es que la puedo plantar en cualquier sitio o esto lo puedo coger esto no lo puedo coger ¡Ah! sí lo puedo coger cállate el suelo ¿Hola? ¿puedo coger esto y no puedo picar las paredes? espérate un segundo la paredes no se pueden picar pero el suelo sí ese no no sé no sé no sé no sé por qué ni cómo ni cuándo unos sí otros no me da igual picar el que sea porque puedo poner puentes y ya está los tengo cubiertos otra vez y encima sería mucho más rápido yo aquí me muevo mucho más rápido que ahí que ahí me da slow ¿veis? todo el slow que te dan cuanto más andes por ese suelo más más el slow o sea es un es un mes lo suyo sería cambiarlo ¿sabéis? pero bueno vamos a ir dejándolo por aquí ya hemos visto todo esto mira aquí hay más monstruos mira todos los que hay es bastísimo pero bastísimo ya poquito a poco iré descubriendo y y ver dónde están los siguientes eh voces los dos voces esos que me quedan ah vale hay que quitarle como la telaraña que hay encima y ya está y y se puede hacer pues perfecto ya hemos descubierto nuevas cositas vamos pondré este estas nuevas plantas y ver para qué funciona y todo eso así que lo dicho espero que os haya gustado voy a pausarlo porque si no me da un susto que me cago y lo dicho ponedme vosotros por ahí por los comentarios todo lo que os he preguntado tanto si queréis una nueva serie empezando de nuevo claramente como si bueno lo de los voces lo haré seguro lo de los voces lo voy a hacer seguro cuando encuentre los voces lo grabaré seguro y lo haré tipo a Zeus más o menos o si lo puedo hacer en ese momento en directo en plan en directo no grabándome yo en directo jugando pues lo haré que no pues lo haré como hice el vídeo anterior que lo habréis tenido por ahí por arriba por las tarjetitas y ya está lo iré comentando por encima y se acabó así que lo dicho espero que os haya gustado que os haya molado si dejáis un like un comentario y una suscripción y compartís el canal se agradece muchísimo a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo así que nada que muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao